La sevillana está triste, ¿qué tendrá la sevillana? ¿Qué tendrá la sevillana? La sevillana está triste, ¿qué tendrá la sevillana? ¿Qué tendrá la sevillana? Eso no le cuenta en pena, y ella nació para mis paradas. Esa no le cuenta pena y ella no ha sido parada La semillana va a verla, para mantener disfrutada Hasta el tiempo duvente, no te quiero perdonar Porque voy a defender